¡Hey! ¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente. Les saluda su amigo René OdiGraphic. Este día voy a responder un par de preguntas que me dejaron aquí en mi canal y una de ellas es respecto al tema de Fotopea. Como ustedes saben, tengo aquí un par de videos hablando de Fotopea, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de Fotopea? Que básicamente es similar al programa de Photoshop. Entonces, hoy voy a responder un par de preguntas. No sin antes invitarte a que me sigas en mi Instagram. Búscame como René OdiGraphic y súmate también a la comunidad que estamos formando aquí en Instagram. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a pasar al video. Bueno, pues ya estamos aquí en Fotopea y la pregunta dice así. ¿Cómo agrego una imagen guardada en mi computador a Fotopea? Bueno, la manera en la que tú agregas una imagen a Fotopea es muy sencilla. Venimos en la parte superior izquierda. Lo acabo de traducir al español. Vamos a... Se supone que ese es el idioma en el cual viene. Pero si de pronto no entiendes del todo, pues igual y puedes darle clic aquí en el traductor. Si lo traes, si lo tienes instalado o si no, nada más das clic con el botón derecho de tu mouse y posteriormente le das en traducir español. Y con ello, pues ya lo tenemos traducido, ¿no? Entonces le damos a expediente. Damos abierto. Y eso nos va a redirigir probablemente a su escritorio o alguna carpeta. Yo en este caso lo tengo directamente a una carpeta. Entonces lo que vamos a abrir es esta imagen. Nada más la seleccionamos y le damos en abrir. Y con ello, pues ya acabamos de responder a la pregunta que nos dejaron. ¿Cómo es que tú puedes abrir una imagen que tienes en tu ordenador a Fotopea? Bueno, pero en este caso vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hacer algo sencillo. Entonces vamos a darle en expediente. Vamos a darle en nuevo. Y aquí vamos a buscar la medida de 1080 por 1080 y vamos a seleccionar esta. Ok, podemos bien seleccionar esas fuentes y eliminarlas. A este le vamos a dar un doble clic para cambiarlo de color. Lo seleccionamos a color negro. Y presionamos en OK. Seleccionamos nuestra capa. Esta ya la podemos cerrar. Nuestra capa de la fuente. Y esta la vamos a poner aquí arriba. Y nuestra imagen que abrimos primeramente. La vamos a arrastrar. A la... A la imagen de 1080 por 1080. Aquí la vamos a redimensionar. Realmente es algo sencillo. O sea, no es algo muy elaborado. Nada más para... Contestar también la próxima pregunta, ¿no? Entonces aquí lo acomodamos. Y posteriormente, pues aquí nada más. Damos clic a la palomita. Venimos aquí a la herramienta de fuente. Le seleccionamos. Y seleccionamos aquí. Este, lo pasamos para la parte de abajo. Aquí con eso los podemos entrar. Me doy cuenta que cada movimiento que nosotros hacemos, tenemos que aplicarle el cambio. Para que pueda seguir adelante. Porque si no, no avanza. O sea, no hace el cambio consecutivo. No es como Photoshop. En Photoshop tú haces un cambio. Y en automático te da el siguiente paso aquí. Si no le presionas la palomita. Este, no te hace el siguiente cambio. Venimos nuevamente a fuente. A ver si... Aquí le seleccionamos el tamaño. Nada más tratamos de centrar. Y vamos a ver las fuentes. Que aquí... Trae por efecto, ¿no? Le damos clic aquí. Donde dice... Subjectivity. Y aquí... Básicamente son todas las fuentes que trae por defecto Fotopea. No sé, de pronto... Pues... Me parece que están bien. O sea, no son muchas. Pero pues trae las suficientes. No sé si de pronto también ya cuando tú tengas la versión Pro. Puedas de alguna manera cargar fuentes. Es de las tuyas, ¿no? De hecho aquí aparece. Mira, cargar fuente. Ay, es que no se ha preparado para esto. Pero no me... Deja ver. Ah, mira, acá tengo fuentes. Entonces vamos a seleccionar estas dos. En abrir. Y le das a aceptar. Ya con ello acabamos de cargar dos fuentes. Que se llaman Pencil, ¿no? Vamos a buscarlas. Aquí en donde dice encontrar. Vamos a poner Pencil. Mira, aquí está. De hecho es esta la que acabo de... De subir. O sea, si la fuente te da opción a que la utilices en negrita o en itálica. Aquí te lo va a marcar. Aquí en este caso pues nos da opción a... Ninguna de esas opciones. Es por ello que únicamente nos aparece como regular. Pero bien, si podemos agarrar otro tipo de fuente. Y con ello vamos a seleccionar aquí de lado. Igual viene únicamente en regular. Pero hace ratito la fuente que teníamos... Este... Si tenía varias opciones. Mira, aquí esa me late. A ver, vamos a darle. A ver, vamos a volver a ver. Si podemos hacer algún otro cambio en la fuente. El proceso que en ocasiones a mí me lleva mucho tiempo. Es el hecho de encontrar alguna fuente que me complazca del todo. Para que el diseño luzca mejor. El de la fuente. Mira, por ejemplo. Ese se ve un poquito mejor. Entonces le aplicamos el cambio. Le seleccionamos aquí para... Nuestro icono de la flechita con el más. Eso es únicamente para poderlo acomodar. Y para que le des tú el... El tamaño, ¿no? Aquí le seleccionamos. Y no vamos a hacer nada más. Únicamente para que se dieran cuenta. Qué herramientas podemos utilizar. Este... Para algún diseño... No muy complicado, ¿no? En este caso fue algo relativamente sencillo. Y entonces... Para compartirla... Y aquí es donde yo voy a responder... A la próxima duda que la hizo... Princesa Flower. Tengo una duda. ¿Cómo descargas el link del archivo que hiciste en Fotopea? Para enviárselo a otra persona para que lo descargue. Realmente... Fotopea no te da un enlace. Lo que te da es la imagen como tal. Y es cuestión de venir a expediente. Le vas a dar en exportar como. La puedes exportar como formato PNG, JPG, SVG, GIF, PDF. Y aquí te ofrece otros formatos, ¿no? En este caso lo vamos a guardar en PNG. Le das en exportar. Aquí te está diciendo la medida que es de 1080x1080 en píxeles. Y le das en salvar. Automáticamente hizo la descarga. Le doy doble clic. Y esa es la imagen que nosotros acabamos de realizar en Fotopea. Esa imagen, si tú la quieres compartir con otra persona. Pues igual y se la puedes mandar. No sé, de pronto se me ocurre por Messenger. Por Inbox. O por WhatsApp. No lo sé. Pero ya la puedes compartir. La imagen como tal. No te ofrece un enlace Fotopea. Bueno, hasta ahorita yo no he encontrado esa función. Probablemente la tenga. Si es que tú haces el pago. Y te conviertes con ello a Fotopea Pro. Probablemente te ofrece ese servicio, ¿no? Como tal. Y aquí también lo bueno de Fotopea. Es de que si tú requieres guardar tu archivo en formato PSD. Que es el formato que maneja Photoshop. Ese formato se refiere a las capas que tiene, ¿no? En este caso utilizamos la capa negra. La de la imagen. Esta de texto. Esta de hecho no tiene ninguna función. Y esa tampoco. Pero, o sea, tú puedes manejar tantas capas necesites. Para seguir realizando tu diseño. Entonces, ese es el formato que lo guardarías, ¿no? En formato PSD. Lo das guardar como PSD. Y automáticamente. Ya tienes aquí abierto tu formato Photoshop. Bueno, pues únicamente lo vamos a arrastrar. A ver si nos guarda todas las capas que nosotros utilizamos aquí en Fotopea. Lo dejamos caer ahí. Maximizamos. Y como te puedes dar cuenta. Nos lo guardó como objeto inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que si le das doble clic al objeto inteligente y le das OK. Nos va a abrir las... En ese caso me embota esa ventana emergente. Porque no tengo la fuente que utilizamos en Fotopea. Pero, por ejemplo, mira. Aquí tenemos las tres capas que utilizamos en Fotopea. Que fue la negra. La de la imagen. Y la de yo soy tu padre. O sea, eso quiere decir que, pues. Es muy funcional Fotopea. Porque te da el formato PSD. Que es el que se utiliza en Photoshop. Y le puedes seguir haciendo cambios en Photoshop. O directamente bajar tu imagen en formato PSD. PNG o JPG. Para que tú la puedas utilizar. En cualquier red social. O para lo que tú la vayas a utilizar. ¿Vale? Antes de que concluya con este video. Quiero invitarte a que vayas a mi página. A checar nuestra guía de herramientas para diseño gráfico social. Es una guía práctica. Donde tú vas a encontrar más de 60 enlaces. Diferentes herramientas. Que tú podrás utilizar para diferentes proyectos. El enlace te lo dejo en la parte de abajo. Guía de herramientas para diseño gráfico social. Realmente es una herramienta necesaria. Si tú estás comenzando. O igual si ya tienes algún tiempo en esto. Para que no pierdas más tiempo. Buscando por internet. Todo está resumido en esa sola guía. La puedes imprimir. Únicamente da clic en el enlace. Y checa la información. Para que sepas de lo que te estoy hablando. ¿Vale? También te invito a que te suscribas a mi canal. Si tú todavía no lo haces. Y de verdad. De la manera que tú me puedes apoyar. Es compartiendo ese contenido. A más personas. Que creas que les hace falta. O que de pronto. Pienses que les puede interesar. El conocimiento tiene que llegar a más gente. Para que también con ello. Disipen las dudas que tienen al respecto de este programa. O de otros. ¿Vale? Se despide su amigo Renego The Graphic. Y pues hasta el próximo video. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Bueno. Si ya lo hiciste. Ayúdame compartiendo este video. En tus diferentes redes sociales. Probablemente. Podamos ayudar a alguien más. Con esta información. Nos vemos en el próximo video.